La saga le pica a todo y que pasa si quiere hablar. No, la saga está nerviosa. Hola, la saga. ¿Qué tal? Tranquilo, ¿qué pasó? ¿Te pone nervioso este tema de la situación del sponsor y etcétera, etcétera, verdad? No hay otra cosa para hablar. No me podemos dejar de lado ya. Esto que es un reality, ya está de paso ya. Creo que nos amamos quilombo por una persona que no existe, no está en la casa. La pasa, vino su mamá, nos amamos quilombo, no tenía nada que ver su mamá. Eso para mí también es falta refiero también para la producción, que venga una persona que no tiene nada que ver en un reality y él que ya salió se le está dando prensa. Entonces, para mí él no tiene nada que ver, tiene que opinar ahí, pero para que hablemos de él, no existe. Tenemos que hablar del Sáu, del Tenamiento. ¿Y por qué no hablamos de vos? ¿De vos hablemos? Sí, Cerro está puntero, limpio, pero dejemos de hablar de Maxis, por favor. Su ciclo ya terminó, dejemos de darle prensa a ese tipo, por favor. Yo no quiero a ese tipo que esté ahí. Todos los días hablamos de Maxis, por Dios. Y bueno, ¿por qué no hablamos de vos, entonces? Hablemos un poquito del ejemplo... Pero hermano, te quedas en tu casa, por favor. No sé, andátele a tu mamá, por Dios, te pido. Te lo ruego, no sé, como quieras desaparecer ahí. Bueno, realmente yo creo que tenemos que hablar de vos, del ejemplo que sos, como deportista interna. No, 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 demasiado prensa se te da. Mira, te digo, vos ya te fuiste. Va y borra a su casa ya, chao. Bueno, va y borra. ¿Ahora puedo hablar? No, no, empiezo. Bueno, cuando me dejen hablar. Vos tenés que opinar de otra cosa, dejá opinar de... No sé lo que pasó, ya terminó. Y si yo... Mira, vos me dijiste mil cosas. Yo no te voy a dar prensa, ¿sabes qué? No voy a hablar porque ya estoy cansado de eso. Hablemos de otra cosa, por favor. Si hagamos un debate, yo creo que es un tipo que ya se fue él. Creo que también el respeto a Chiche, por favor, que no meta más su cuchara a él de hablar de cosas, por favor. ¿Vos no querés la saga que esté más Maxi? No, no, es más que no se meta más. No sé qué opina ahí de cualquier cosa, pero que se meta para que le dé prensa. Entonces ya no... Claro, que opine por cosas de competencia. La pasada de su mamá vino acá, más un quilombo, y vos dijiste, Chiche, no se le va a meter a persona, no se le va a hablar fuera de acá. Y vino una señora que no tiene nada que ver en un reality, vino acá y andó un quilombo en la eternidad. Esa vez entraron algunas mamás por el tema de... Pero culpa de una señora que no tiene nada que ver en un reality. Claro, la cosa se generó independiente al reality. ¿Por qué la saga nos pone nomás de qué se tiene que hablar y qué no se tiene que hablar? Porque ya él quiere decir qué vamos a hablar y qué no vamos a hablar, que le pase a la producción el formato, digamos, la producción. Hablemos de las chicas, hablemos de las pendejas que yo le pegué en todos lados, en Colombia, de las pendejas que le pegué en Venezuela. Nadie había rompido la cara. ¿Pero qué vas a romper? Tener suerte que no me vaya a abrir ahora y te voy a romper yo. ¿Pero qué vas a romper? ¿Pero qué vas a romper? Te rompiste a mujeres. A hombres todavía no te he visto pegarle. Tener suerte que yo esté acá. Tener suerte. ¿En serio? ¿En serio? Todavía no supe que le pegaste a ningún hombre. Maxi, ya. Y la vez que tuviste un problema, Nico te defendió. La otra vez Nico te defendió. Cállate. Pegar a los hombres, no a las mujeres, amigo. Quiero que me vea mi cara cuando salga afuera. Te voy a partir la cara. Pero yo te espero acá, a la arena, acá, si querés. Maxi, ya, Maxi, Maxi. ¿Sabes qué? No, no es lo que estamos buscando. Yo me voy de acá, te juro. Yo me voy porque yo no me voy a atacar. Yo me peleo con hombres, no le pego a las mujeres, amigo. La saga, tranquilo. Maxi Campana, por favor, cortala ya, Maxi. Cortala, ¿ves? Ahí está. Eso es lo que genera Maxi Campana. La saga no te caliente. No salga. Ahí va Rodrigo. Ahí los chicos que traten de atajar la saga. La saga no cometas la Lampa Melito Velar. No, 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 no. No, no vayas a salir la saga. Todo el encierro, todo lo que estás viviendo. Calmate un rato y los chicos tienen que ayudar. ¿A dónde le gusta ese estúpido? Eso es lo que quieren. La saga, la saga. Después salió nomás. Quedate tranquilo, la saga. Uy, ¿qué? Después salió nomás a casa, mamá. Eso es lo que quieren que te pongas así, no. Vayan a darle el gusto, Marco. Tranquilo, mamá. Están provocando eso. De verdad, basta. La saga tranquilo. Calmate un rato. Tranquilo, mamá. Chica, vámonos. No le da caso. No le da caso. Tranquilo, la saga. Claro, hay tiempo, hay tiempo. ¿Por qué yo no entiendo por qué tiene que llegar a caerlo? Demasiado poco falta para terminar. No le hace caso. Pero hay también un tema, Chica, que se mete cosas de afuera, que no tienen nada que ver. Pero vamos a discutir lo que es el rally, la diferencia que tienen o lo que se dijo ahí. Nadie mentó nada de afuera. A partir, chicos, a partir de ahora, netamente nos vamos a centrar en todo lo que pasa en la casa. Lo que pasó afuera, lo que pasó antes, o lo que ocurra, independientemente de lo que ustedes están viendo, a partir de ahora no se habla más en el debate. ¿Ok? Vamos a respetarnos entre participantes e integrantes de este debate, entre los dos. Así que, vamos. Para mí, sinceramente, estuvo muy agresivo ya, Maxi, tu comentario. No sé qué va a pasar después. Ustedes tendrán su encuentro. El otro día me dijo, enano de mierda, mi hijo de dos. Me van a pisar cuando estoy hablando. Cuando esto se está generando ahora acá adentro, está generando una reacción en un participante que está encerrado hace muchísimo tiempo, vos sabés por qué estuviste encerrado, y cualquier tipo de comentarios que van al cuerpo, como fue este tipo de comentarios, generan unas reacciones muy negativas en una persona. Cualquiera va a reaccionar así, se va a calentar y va a querer salir. No es lo que estamos buscando, porque tenemos que hablar de la competencia. Fantástico. Pero él puede decir lo que quiere y yo no. Pero él lo único que dijo es que no se hable de cosas fuera de la competencia, que para mí, fuera de toda situación que estamos viviendo ahora, me parece que es lo correcto. Me parece que nosotros estamos acá para hablar del debate. Y desde el día uno dijimos, no vamos a hablar de situaciones. Primero, de gente que no está y de gente que no tiene nada que ver con esto. Él habló de mi mamá y mi mamá no está, por ejemplo. Pero tu mamá vino en su momento. Le dejamos hablar a tu mamá. Vino la mamá de Ana, de Lili, de un montón de madres que estuvieron acá, para que no esté solamente tu mamá. Para defender también lo que dijo tu mamá en el audio. Fue contenido tu mamá. Fue contenido porque estuvo acá. Entonces se tenía que hablar. Y aparte las situaciones, Lili con las familias también. Yo voy a defender siempre a las mujeres y primero a mi mamá.